¿Cómo están mi gente de YouTube? Aquí estamos, un nuevo video para el canal. Como vieron el título del video, gente, hoy les traemos un video de pesca de chimbolón y cangrejo. Ahorita aquí lo encontramos en el famoso lugar llamado La Posa de los Hombres, en el río Jalalá, que se encuentra en San Gerardo. Lo encontramos aquí y aquí está nuestro buen amigo Juan Carlos, ya atrapando la primera chimbolita. Mire gente, cómo quedó la posa después del temporal. Esta es la famosa Posa de los Hombres, pero como pueden observar ustedes, cómo quedó después del temporal, mire, bien perchita y bien destruido. Aquí, el video que venimos nosotros ahí, los ha de limpio, que ustedes lo vayan a ver, que venimos a pescar debajo del temporal, estaba toda esta posa llenita de agua y onda, y ahora mire cómo quedó destruida. Bien lavado. Bien destruida va, amigo. Estaba hundido, esta posa la vieron grandota, mire hoy. Mire hoy cómo está, cómo estaba antes pues, así era. Estaba limpio. Estaba, como aquí la construcción que está haciendo Luis Quintero, hizo un, una presa aquí para que la posa llenara. Y la gente venía aquí a bañarse todos los domingos, pero ahorita como está destruida no viene nadie, amigo. No, oiga, nadie va a venir ya. Ya nadie. Miren los quinto, cómo quedaron el pañito. Y antes de todo, un saludo muy importante para el estado de Mélida, que se encuentra Cruz Benítez, que lo mira allá con otro video. Y un saludo para Dori Hernández, que le gusta ver los videos de los llaneros de CB. Y un saludo para César Benítez, transporte Benítez, y un saludo para amigo Benítez, del manejador de máquina. Y usted tiene un gordo ese de pareja, bien parejito queda. Ah, y un saludo para Jera, que va a traer personas al aeropuerto, la tienda a tren y las va a dejar. Dicho todo eso, comencemos en la pesca. Bueno, comencemos a pescar. Aquí llevamos la maría pescadora. Esta maría pescadora sí atrapa mojarra y tilapia. Atrapa bastante. Vamos a tirar el primer rayazo aquí, esta linda poza, que está en el río Jalalá. Esta poza se encuentra aquí en el barrio Calvario de San Gerardo. Se encuentra en esta poza. Aquí es conocido como la poza de los hombres, es conocido aquí. Vamos a tirar el primer rayazo a ver cómo sale este pescado. Hasta aquí lo vamos a tirar, mire. Ahí, donde vamos a tirar este rayazo, le hunda a los que pesca. Le gusta, le gusta. Vamos a ver. Adentro, María pescadora. Vamos a ver. Si atrapamos uno. Listo sí está. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, 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 mire. Mire. Tres pescas, mire. Bonita pesca, mire. Cómo brilla. En otros lugares la conoce como sardina. Nosotros aquí en San Gerardo la conocemos como pesca. En su lado, ¿cómo lo conocen ustedes? Nosotros conocemos como pesca. Y yo he visto gente que la conoce como sardina. Mire cómo brilla. Estas criaturas son pesca bonitas, mire. De calidad. La vamos a echar a la matata. Allá dejé la matata. Primero rayazo y mire. Salió. Salió una. Mire cómo brilla. Salió otra. Mire. Dos bonitas sardinas. Como lo conocen algunos en otro lado. Nosotros lo conocemos aquí como pesca, mire. Y cayó una chimbola. Y ustedes que están viendo este video, cómo conocen este peso. Nosotros aquí lo conocemos como chimbola. Y esto lo conocemos como pesca. Y ustedes como lo conocen. Mire. Salió un terrayazo. Salió tres, cuatro. Salieron. Este animalita doradita. Son ricas. Más con huevito. En este río que lo encontramos hoy. Casi la mayoría solo en este río pescamos nosotros. Sí abunda la pesca aquí. Sí les gusta. Mi amigo Juanca ya se metió a pesca cueviar. Ahí siempre se saca gangreo. También a esa goonda. A ver no se ahoga el amigo. Mire cómo está atrapando. Pura pesquita va amigo. Aquí está liso también. Pesca bonita. Chimbolón. Huiling es. Pesca. Pesca lleva. ¿Cómo está amigos? No hay chimbolas ni una burra. Es que aquí sí abunda el pescado, amigo. Ajá. Ya lo metimos aquí en la poza. Estamos aquí adentro. Y vamos a cueviar. Y ya cogeviste ahí el barranco. Sí. Pero espera que haya. Lo voy a revisar ahí. Siempre se encuentra un cangrejo ahí. Pero ese cangrejo de ahí. Sí es agresivo. Ese animal. Cuando uno, él siente que la mano está llegando. Ese animal le arranca el dedo. Mire. Dos por dos. Dos por dos. Mire. Como dice la oferta. Llévese uno. Con el mismo precio de uno se lleva dos. Bonita va. Ajá. Otra. Otra. Puchica. Usted está atrapando bastante. Mire. Y traiga. Chula va. Seña de la cámara. Se la regalo para la suerte. Cabal. Préstame. Mire. Me la regaló mi amigo Juan Carlos. Mire. Pesca bonita. Mire. Buena sarninita. Mire. Como brilla. De calidad. Casi se me escapa también. Pero aquí la tenemos. Casi se lo va el regalo. Para adentro. Dijo aquel. Otra. Es que usted la está haciendo ahí en ese huequito. Esa es rimayegua. Sí cabal. Es una rimayegua. ¿Vas a quedar así allá en esos lugares? Ajá. Es rimayegua. Allá es una cueva que es la cueva que tenga más. Ya lo hemos cueviado. Pero voy a comenzar a cueviar aquí. Porque aquí me recuerdo que hay un cangrejo siempre. Mire. En esta área hay una cueva que no es grande. Es chiquita por así. Pero ahí siempre vive un cangrejo. Pero como le cuento. Este cangrejo es agresivo. Vamos a ver si está el cangrejo ahí. Bueno gente. El cangrejo aquí se encuentra. Y se mira que está en buen tamaño. El cangrejo es así de grande. Pero está bien adentro de la cueva. Vamos a intentar sacar el cangrejo. Tal vez lo sacamos entero. Ojalá que no me arranque el dedo. Que mira el cangrejo que es muy agresivo. Porque a mí se me hacía la primera mordida. Y mira. Me hizo buena entrada. Vamos a ver si no me arranca el dedo de este cangrejo. Intentemos sacarlo. Lo tengo pero. Está bravo. Está algo bonito pero. Está bien agresivo. A poco a poco ya está viniendo. Este cangrejo lo atrapaba nuestro buen amigo Miguel. Que esta cueva siempre en la cueviaba. Y siempre sacaba dos o tres cangrejos en esta cueva. Ahorita nuestro amigo Miguel se encuentra allá en la usa. Nosotros hemos quedado a cargo de sacar los cangrejos de esta cueva. Pero ya lo vamos a sacar. Ya viene poquito a poquito. Ahorita el cangrejo me tiene bien agarrado el dedo. Y no me quiere azotar. Y yo voy a... Oh, ojalá que no deje el dedo aquí. Me tiene bien agarrado el desgraciado. Pero... Se viene. Miren. La uña le logré quitar. Estaba bonito el desgraciado. Miren. Esta uña me tenía agarrada pero se la pude quitar. Yo creo que se entró más adentro. Ojalá que... No lo hubiera perdido. Voy a ver si... Si lo encuentro. Porque la uña le logré quitar. Quedó con la más gorda. Aquí lo tenemos, miren. Aquí lo tenemos. Está chiquito pero agresivo, tío. Puya. Porque este es lo morado, miren. Este es lo morado. Lo costó sacarlo pero... Lo logramos sacar, miren. Cangrejo bonito. Atrapado aquí en las fosas de los hombres. Esta cueva como yo le estaba contando. Esta cueva a nuestro buen amigo Miguel. Que está viendo este video. Ponle un comentario ahí diciendo que... Si es verdad que esta cueva es tuya. Que esta cueva... Él siempre trafaba cangrejos. Siempre sacaba dos o tres de estos... De estos bonitos cangrejos. Sacaba esta cueva. Ahorita él se encuentra allá en la usa. Nosotros hemos quedado de aquí... Sacando cangrejos en su cueva. Miren, cangrejo bonito. Estamos sacando aquí, miren. Estaba bien metido como esta cueva. Bien entrechita. Solo entra tres dedos esta cueva. El cangrejo uno lo debe agarrar así, miren. Así debe agarrar el cangrejo uno para sacarlo. Debe agarrar uno. Pero miren, está bonito el cangrejo. El primer cangrejo que hemos atrapado este día de hoy. Vamos así cangrejeando. A ver si atrapamos más. Ojalá que atrapemos unos dos más. Bueno, lo vamos a mover de puesto porque aquí ya no está cayendo chimbola. Y yo, Andante, no me fijé. Allá en la casa, Andante, que estoy atrapando chimbola porque me traje la pequeña. No me traje la grande, miren. La atarradita de mi hermano traje. No me traje la milla. Pero así está cayendo. Como este río es bueno. No importa. La atarrada que ande uno. Así cae. Ahorita lo vamos a mover de puesto. Lo vamos a ir arriba arriba. Pero voy a acuerdar esta piedrita aquí. Yo sospecho que aquí debe haber más de un cangrejo. Démosle vuelta. Tal vez hayamos uno aquí escondido. Que ha quedado enterrado. Yo creo que camarón fue quien me escapó ahí. Salto duro. Ustedes lo vieron. Bueno. Le vamos a dar río arriba. Yo creo que mi amigo Juanca ya se adelantó. Ya está ahí arriba. Vamos a ver si atrapamos. Cuántas tarraditas. La verdad esta tarradita no le tengo fe. Pero hoy si atrapamos algo. Bueno, esta es la última poza que vamos a pescar hoy. Esta poza. No sale nada, amigo. Esta es la última poza que vamos a pescar. Aquí hay peñones. La vamos a coerir también. Y también lo venimos bien tarde. Ahorita son como a las 3 de la tarde ya. Algo así son. Ajá. Esa es la hora. Bueno, vamos a atrapar otro porque se lo fue. Bueno gente, hemos terminado la pesca de hoy. Nos atrapamos bastante. Mi amigo Juanca atrapó un poquito. Atrapó. Sí, unas 2. Mira, unas 2. ¿Cómo estaba la pesca, amigo? Está bien lavado este río. Está bien lavado. Es que también solo un tracito pescamos. Solo un ratito nomás. Yo me iba a atrapear algo también. Pero ya saben gente. Si les ha gustado el video. No se olviden de suscribirse. Y dejar su hermoso like. Porque nosotros somos Los Llaneros de D. Nos vemos en un próximo video gente. Chao.